Hola, ¿qué tal amigos de Anito? Soy Jonathan Necab y estamos transmitiendo desde la hermosa Tierra Santa de Jerusalén. Me encantaría hablar de buenas noticias y obviar los malos acontecimientos que han estado sucediendo últimamente, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí en Israel los últimos días han estado cargados de lo que aparentan ser varias maldiciones. Cuando estábamos casi festejando por un final anticipado en contra del COVID-19, comenzaron de nuevo a resurgir los problemas que estaban escondidos bajo la alfombra. En la ciudad vieja de Jerusalén se asustaron nuevos disturbios entre los árabes israelíes y la policía local. Simultáneamente, varios cohetes fueron disparados en la zona sur desde la franja de Gaza hasta el territorio israelí. Por otro lado, en lo político, cuando parecía que por fin se iba a formar un gobierno, ocurre de nuevo lo que todos temíamos. El primer ministro, Bibi Netanyahu, estaba fracasando de nuevo en su último y desesperado intento para formar un gobierno, dejando al pueblo sin rumbo de nuevo, perfilándonos hacia las quintas elecciones en menos de dos años. Lo peor estaba a punto de venir. El jueves pasado, en la celebración más popular y masiva del año en el Monte Merón, cuando más de 250 mil personas festejaron el 33 del Homer, entre cánticos y vales llenos de hermandad, aconteció la peor tragedia civil en la historia de este joven estado. Todo signo de alegría que se encontraba en el ambiente se esfumó en cuestión de segundos. 45 almas hermosas fallecieron en medio de una estampida humana, dejando cientos de heridos y miles de preguntas. Que Hashem bendiga su memoria. Vemos que desafortunadamente hay patrones que nos invitan a la reflexión. Lo más peligroso e incluso cruel sería dejar pasar las lecciones que se esconden detrás de este sufrimiento. Ramón Shapira de Bendita Memoria nos enseñó que se debe estar al tanto y aprender de las noticias informándonos de una manera responsable, pues tienen un factor en común al de los profetas en su generación. El comunicar los hechos. Los profetas por su lado comunicaban lo que acontecía en los alrededores con intención de hacer retornar al pueblo hacia el buen camino. Esta semana terminamos la lectura del tercer libro de la Torah, leyendo dos porciones juntas, Behar y Bejukotay. En esta última, la Torah se ocupa mayormente de ejemplificar con lujo y detalle decenas de maldiciones que le acontecerán al pueblo judío en caso de no cumplir el pacto fijado ante Dios. En esta ocasión, a mi entender, tenemos una insinuación bastante interesante en la Torah. Por ejemplo, en nuestra parasha está escrito que seremos humillados en nuestra propia tierra por nuestros enemigos, y lo más impresionante es que por lo menos esté escrito tres ocasiones que los israelitas huirán sin ser perseguidos. Se tropezarán cada hombre con su compañero como ante la espada, pero sin perseguidor alguno, y no tendrán poder para enfrentarse a su enemigo. A mi entender, hemos sido golpeados en el orgullo, pues eso es lo que desencadena todo tipo de maldiciones, como también es relatado en nuestra parasha. Quebrantaré la soberbia de su poder. En la última tragedia del jueves 29 de abril, algunos culpan al gobierno y a las autoridades pertinentes por no solventar las necesidades más básicas a nivel de infraestructura en un evento tan masivo. Otros también alegan fuertemente que la policía no le dio la importancia necesaria a la seguridad y su compleja logística. Y con un infinito respeto para las víctimas y heridos de la tragedia, intentando comprender las distintas perspectivas de una manera más abarcativa, algunos críticos se atreven a decir que los ortodoxos son responsables, pues carecen de buenos modales en eventos masivos. Pues estos se empujan y atropellan pasando por encima a sus compañeros sin notar su presencia. Por otro lado, quizás nuestro primer ministro, Vivi Netanyahu, vimos que en varias ocasiones se esforzó de sobremanera logrando de esta forma el bienestar del pueblo. No obstante, se olvidó de cuidar sus relaciones con los otros políticos y compañeros de trabajo. Costándole esto muy caro, pues ahora nadie está queriendo formar una alianza con él. Habrán ocasiones donde la tragedia e incluso las maldiciones sean necesarias, pues estarán confeccionadas de tal manera que servirán para extirpar un mal aún más peligroso. Vivir en una sociedad y no aprender a convivir con respeto y consideración. A veces será necesario que otros paguen las consecuencias, que la magnitud de la tragedia exceda a la imaginación. Pues el mensaje es claro, no podemos y no debemos seguir siendo los mismos. El respeto que mostramos el uno por el otro en el pasado, hoy ya no es suficiente. Pues solamente a través de experimentar de cerca el dolor colectivo en su máxima exposición fue la alternativa más viable para hacernos entender que todos somos importantes, que no existe algo así como aquellos y nosotros, pues todos somos parte de un todo. Quizás de este modo logren despertar a aquellos que están tan ensimismados en su lucha por conseguir el prestigio y la salvación. Que en esta ocasión pudimos aprender a un altísimo costo y con dolor extremo, que es indiferente si se trata de perseguir una salvación terrenal o espiritual. Shalom y recuerden, nunca se olviden de sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias!